Un total de 80.281 candidatos calificó el Consejo Nacional Electoral para los comicios del 2019. De ellos, 39.447 corresponden a mujeres y 40.834 a hombres. A escala nacional, las autoridades electas tuvieron un índice de participación del 73% para hombres y del 27% para mujeres. En los resultados por dignidades, las mujeres lograron el 8% que corresponde a cuatro prefecturas de 23 provincias, 17% que corresponde a 18 alcaldías de 221 cantones, 34% que corresponde a 292 concejalías urbanas de 443 parroquias urbanas, 26% que corresponde a 114 concejalías rurales de 864 parroquias rurales y el 27% que corresponde a 1.106 vocalías de las juntas parroquiales rurales de 4.094 parroquias. Según la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en su artículo 4, menciona sobre los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Bajo este contexto, el CNE, como parte de las propuestas para las reformas al Código de la Democracia, busca implementar la obligatoriedad de la participación de las mujeres en las elecciones y que el 50% encabecen las listas. Asimismo, que se incremente un artículo donde se sanciona la violencia de género. El organismo electoral promueve la participación política de la mujer y rechaza la violencia de género en los procesos electorales. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.